Uruguay debutará el viernes 15 de junio frente a Egipto, en Yucatienburg. Luego el día 20 lo hará frente a Arabia Saudita. Y el 25 de junio tendrá a Rusia de rival, con el riesgo que significa enfrentar al local. En Yucatienburg o Ekaterimburgo. Ekaterimburgo. Sí, así es más fácil. Estamos en la tercer mayor ciudad de Rusia, amigos. Nos han dicho que Ekaterimburgo es un lugar místico, una de las estaciones principales del tren transsiberiano. Será la primer ciudad que los uruguayos visitarán para presenciar el partido frente a Egipto. Con una población de 1.400.000 habitantes, su creación se remonta al siglo XVIII. Fue fundada por orden del emperador Pedro el Grande y bautizada en honor a su esposa, Yekaterina. Rápidamente, la ciudad cobró fama como núcleo de la siderurgia y metalurgia rusa y posteriormente se consolidó como un importante centro industrial. Más tarde, la ciudad sería el lugar de un importante hecho histórico del país, el último hogar de los Romanov. En 1918, el zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados por los bolcheviques en el sótano de una casa. Lugar donde hoy en día encontramos un hermoso templo ortodoxo en honor a la familia imperial. La iglesia sobre la sangre en honor de todos los santos. Ekaterinburgo está ubicada a 1.755 kilómetros al oeste de Moscú. Lo excepcional de esta ciudad, sin lugar a dudas, es su ubicación en la frontera geográfica entre Europa y Asia. Maia, si habrán curiosidades en tu país. En alusión a esta frontera, la ciudad construyó un monumento que llama la atención a todos los visitantes. ¿Cuál es? Se trata de un monumento que con una línea marcada nos permite poner un pie en el continente europeo y el otro en el asiático, pero sin salir de Rusia. Rusia es realmente grande, ¿no? Yo conozco varios países, pero este es más gráfico porque no precisás moverte, en una vereda puede pasar. Claro, estás en dos continentes a la vez. Si paseamos por el centro histórico, inmediatamente salta a la vista una línea roja pintada en el suelo. Esta línea marca un circuito por los puntos históricos y culturales más interesantes de la ciudad. Fue pintada de color rojo para que se vea bien y a propósito porque llegaba al mundial. Para que nadie tenga motivo y se pierda. Para que todo el mundo encuentre cada lugar. Es que esa línea roja indica una ruta muy importante en la suma de cantidad de museos y monumentos. La industria turística del país, amigos, poco a poco va adaptándose y se va produciendo un cambio de mentalidad. Es una buena idea para todo aquel visitante que llega por primera vez a la ciudad. ¿Qué opinas, Maya? Para no perderse, digo yo. Sí, bueno, yo siempre he pensado que no hay nada mejor que perderse justamente en una ciudad para poder conocerla de verdad. Sin embargo, cuando no tenés mucho tiempo y los que van a ir al mundial no tendrán mucho tiempo, es una buena iniciativa, ¿no? Para más o menos hacerte una idea de cómo es esa ciudad. La ruta la inaugura la enorme estatua de Lenin en la Plaza Central. En total son cinco kilómetros y medio y treinta y cinco paradas marcadas en el camino. Muchísimas. Es una ciudad que destaca la cantidad de museos. Más de 50 museos, como dije anteriormente, pueden encontrarse aquí en Ecaterimburgo. Uno de los objetos más preciados en esta ciudad es el gran ídolo de Shikir, que es la escultura, esto es algo realmente interesante, una escultura de madera más antigua del mundo, que demostró que en los Urales vivió gente que se dedicaba a realizar esculturas 5.000 años antes que en Egipto se construyeran las pirámides. En el Museo de Historia, por ejemplo, de Ecaterimburgo, hay objetos que se han hallado en los alrededores que datan del año 8.000 a.C. Te cuento algo curioso, Julio. En la década de los 70, aquí se enterró una cápsula del tiempo, que se abrirá en el 2023, para celebrar los 300 años de la ciudad. ¿Se sabe qué es? ¿Esa cápsula? Y se sabrá en el 2023. Es un tipocuete será, un lanzamiento. Atención mecánicos y automovilistas, no caminen mucho, todos los repuestos que necesita están en Autorepuestos Lucho, por algo Lucho es multimarca, tiene todos los repuestos y lubricantes para todas las marcas. Valle y Ordoñez, esquina magenta. Como Lucho, le aseguro, no hay otro igual. En Más Allá del Fútbol no podemos desconocer la cantidad de muy buenos dominadores de la pelota en el fútbol. En este caso, hombres y mujeres, por igual, muestran sus habilidades, incluyendo la gente mayor. Y yo digo que el fanatismo por el deporte rey se contagia por todo el mundo. Y por igual, si no vean esta imagen capturada de una calle en Irlanda, donde un policía uniformado se divierte con una monja, a quien sus hábitos no le molestan para nada para demostrar su dominio con la pelota. ¿Estás aquí? ¡Vamos a la escena, que me gustó! ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a la escena! ¡Gracias por ver el video!